de los patrulleros, la compra de motos para la policía para hacer en algunos lugares un poco más ágil el sistema, trabajar conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Municipal. Así que es mucho el trabajo para adelante y es un gran compromiso hacia la gente que lo que pide es esto, no más si se vayan las calles. ¿Todavía está la idea de municipalizar el centro de monitoreo? No, nosotros lo que tenemos, la idea es, nosotros seguimos con la misma idea, nosotros queremos el centro de monitoreo, hacer un trabajo en conjunto y poder tener el mantenimiento del mismo y que funcione. Hoy, lamentablemente, Comodoro debe tener funcionando 20 o 30 cámaras, de las demás de 100 y pico que tendrían que estar funcionando, más las que se están por instalar, más las que habrían que instalar, porque Comodoro necesitaría por lo menos para tener una seguridad bastante modernizada arriba de 300 cámaras. Así que bueno, en eso seguramente nosotros queremos colaborar, queremos ser parte, pero necesitamos y tener interlocutores y a mí me parece que ahora Mazzoni y Gómez pueden ser interlocutores, es muy válido para eso. ¿Pero hubo una buena respuesta en torno a esto por parte de Mazzoni? Sí, sí, tiene muchas ganas, él ya había estado en esta secretaría, la conoce, había hecho un buen trabajo en su momento y para mí han puesto al frente de la policía del Chubó, un comisario como Gómez, que me parece que debe ser uno de los mejores policías que tiene esta provincia. ¿Hay un compromiso?